¿Cuáles son las dos semanas que estuvimos trabajando en Manzanillo? Sí, la verdad es que siempre se ha caracterizado el equipo o el grupo por esa virtud y que hemos encontrado a los jugadores de recién ingreso también mucha disposición para integrarse. Eso nos facilita a nosotros y aquí no tenemos figuras, sabemos que lo más importante es lo que hagamos como grupo y eso todos los días ponemos mucho énfasis. Estamos analizando, finalmente queremos que estén los mejores para la jornada número uno en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, entonces sí estaremos ahí rotando en estos partidos que vamos a tener. Sí, 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 era precisamente lo que habíamos platicado, que tuviéramos dos jugadores al menos por posición 100% confiables y que nos enriquecieran también en todos aspectos. Y en eso yo creo que tenemos gente, sí, dos por posición que perfectamente nos pueden cubrir. Yo creo que si realmente en este tipo de partidos, si lo estamos viendo ahora con el calor, con la humedad, les cuesta muchísimo a los equipos europeos. Me tocó ver, por ejemplo, a Italia desde su segundo partido, le batallaron muchísimo, las condiciones en las que van a jugar el partido, yo creo que se inclinan más para favorecer, entre comillas, a México. Digo, finalmente Solanda es Holanda y la calidad individual la tiene, pero sí yo veo bastante bien a México y que ese punto puede marcar una diferencia importante. Yo veo sinceramente que tiene posibilidades, si se aprovecha correctamente todo el entorno, la situación climatológica, que se pueda beneficiar al equipo mexicano. Yo creo que si lo van, digo, al final de cuentas también ellos lo van a resentir, pero es completamente diferente. La carga que traen los jugadores europeos en estas instancias es demasiada, les ha costado muchísimo el clima. A México lo veo bien en todos aspectos, además físicamente, por ejemplo, si ellos van soportando, soportando, soportando esa situación, seguramente en el segundo tiempo pueden perfectamente sacarle provecho. Entonces, es cuestión de irlo trabajando el partido, llevarlo incluso muchas veces a lo físico y ahí es donde México sí le veo ventaja. Gracias.